Probablemente hoy Has pensado que tu Dios te ha olvidado Porque muchas pruebas duras has pasado Y has tenido que llorar, has sentido desmayar Lo que quieres que tu fe crezca más Probablemente hoy Has pensado que mi Dios te ha olvidado Porque las penas te tienen agobiado Y la cuesta se extendió La carga a tu favor Soy valiente, no desmayes Él no tarda en llegar Dios es un Dios de amor A pesar que tú y yo Le fallamos constantemente Sin explicación Dios es un Dios de amor Y quiere que tú y yo Le busquemos en buenas y malas Sin excepción Dios es un Dios de amor Probablemente hoy Probablemente hoy Has pensado que tu Dios te ha olvidado Porque muchas pruebas duras Has pasado Y has tenido que llorar No has sentido desmayar Lo que quieres que tu fe crezca más Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de amor A pesar que tú y yo Le fallamos constantemente Sin explicación Dios es un Dios de amor Y quiere que tú y yo Le busquemos en buenas y malas De corazón Y a pesar que a veces No cumplen de sus actos Y no te abandona Siempre cuida tus pasos Si la prueba es muy dura Reclamará su cobertura Confiesa que eres libre No te dejará Dios es un Dios de amor A pesar que tú y yo Le fallamos constantemente Sin explicación Dios es un Dios de amor Y quiere que tú y yo Le busquemos en buenas y malas De corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!